el gobierno de petro le abre las puertas a la propaganda rusa por eduardo mckinsey gracias al colombiano quedó abierta la denuncia sobre la instalación en colombia de un aparato importante la propaganda de guerra de rusia en nuestro país el diario antioqueño reveló que rt ex rusia today la controvertida plataforma de noticias financiada por el régimen de blavir putin es retransmitida por orden del gobierno de gustavo petro por canales públicos colombianos como señal colombia y el sistema de medios públicos rtbc bajo la dirección de norida rodríguez muñoz y el activista petrista jorman morris señal colombia y rtbc llegan hoy al 93% los colombianos detalló el colombiano con esa medida el gobierno actual está explotando la televisión pública que debería ser un modelo de honra ese equilibrio informativo como una plataforma de propaganda en varias direcciones que van desde los intereses del petrismo hasta las altas dosis de las controvertidas narrativas rusas sobre la guerra en ucrania y otros temas importantes de la actualidad internacional tras la revelación de el colombiano la dirección de rtbc respondió que el pacto con rt obedece a que sus televisiones de localidad y con análisis económicos políticos y sociales que ocurren en todo el planeta dijo que esos reportajes y crónicas nos invitan a conocer esa gran parte del mundo ingenuidad o mala fe en julio pasado noria rodríguez había prometido maravillas tenemos que ser independientes y ofrecer contenidos y información reales conservando nuestra independencia en perú incrustar rt a la programación de señal colombia es alejarse de la independencia la orientación de ese periodismo encaja no con el periodismo ético y pluralista sino con la rara línea de petro respecto de la agresión rusa contra ucrania su derecha frase neutralista lanzada desde brucera según la cual apoyar a eeuu o a rusia me parece que lo mismo es el tipo de narrativa que exporta rt la revista digital a dos orillas confirmó este 5 de septiembre gustavo petro y jordan morris estarían convirtiendo el señal colombiano un gran divulgador de noticias del gobierno ruso y la transmisión del noticiero rt sería un apoyo a la versión de moscú sobre cómo se está contando la invasión rt trabajó en colombia durante el gobierno iván duque pero el cvc sacó de su programación los informes de rt sobre ucrania y confió ese cubrimiento periodistas colombianos lo de ahora buscar ir más a fondo en los planes de desinformación en septiembre de 2022 putin sostuvo que colombia podría convertirse en un aliado de rusia y calificó a petro como un socio prometedor de rusia en américa latina con el que estamos interesados en mantener relaciones amistosas la amarga experiencia de la unión europea con rusia today pedir el cierre de rt y romper ese pacto entre rt y señal colombia y rtbc es pues indispensable y debería ser parte de las metas de la oposición pues nada justifica esa intromisión rusa los motivos para ellos sobran y van más allá de la visión de forma de que esa plataforma trata de imponer en colombia sobre la agresión a ucrania son evidentes los actos de injerencia de moscú en la elección presidencial de colombia de 2022 así como los hubo en los referendos británicos pro o contra el brexit y en las elecciones norteamericanas y francesas de 2016 y 2017 nadie debe olvidar que la unión europea prohibió el 2 de marzo de 2022 las transmisiones en su territorio de los medios rusos rt y sputnik juzgando que esos medios son poderosos vectores de mentira y agitación política anti democrática y sobre todo un frente adicional de la guerra de agresión rusa contra ucrania los 27 países tomaron esa medida la víspera esos estados habían aprobado eso en el marco de la tercera salva de sanciones europeas contra rusia por la invasión a ucrania dicha previsión afectó a todos los canales de radio difusión de esos medios ya sean online o por televisión cable satélite televisión ip aplicaciones plataformas de internet etc financiado por el kremlin con 430 millones de euros al año el canal de noticias rt retransmitida por televisión e internet en un centenar de países en francés inglés y español y en su versión digital sputnik canada también cerró a rt eeuu había inscrito a rt como un agente extranjero en 2017 el comisionado europeo tierra y breton comentó en estos días la prohibición de esos canales en europa no tiene precedentes por primera vez se extiende a todos los canales de distribución posibles en nuestro paso informativo europeo no hay lugar para la propaganda bélica rusa bajo la prisión europea tiktok facebook telegram y youtube también bloquearon las cuentas de rt y sputnik que tienen decenas de millones de suscriptores en las redes sociales esas medidas durarán hasta el fin de la agresión rusa en ucrania es más la relación entre europa y rt se había deteriorado desde antes de la agresión a kiev rt violó las exigencias de neutralidad política en el reino unido al lanzar en 2010 su agresiva campaña question more en los medios y en las calles para acusar a occidente de encarnar la amenaza nuclear en francia rt asumió una postura militar a favor de las violentas manifestaciones de los chalecos amarillos que duraron tres años desde el noviembre de 2018 y produjeron gran cantidad de destrozos urbanos y causaron la muerte de 12 personas algunas por accidentes generados por los desmanes dejaron además 3.800 personas heridas 1.500 de las cuales hacían parte de las fuerzas del orden las destrucciones urbanas de esa ola de violencias contra el gobierno de manuel macrón ascendieron a 4,5 millones de euros sólo entre 2018 y 2019 rt también trató de convertirse en vocero de los movimientos antivacunas y antepase sanitario durante la epidemia de kobe 19 como rt francia trató de esquivar la prohibición y produjo contenidos vía una red privada virtual ppn francia cerró en enero de 2023 las cuentas bancarias de 150 empleados y periodistas de ese grupo la verdad según margarita simonian en una entrevista con el semanario le point macron afirmó que el movimiento de los chalecos amarillos fue asesorado por una potencia extranjera y citó a rete y sputnik como su supuesta influencia en el desarrollo de ese movimiento la secretaria de estado marlens de chiapa preguntó si hay potencias extranjeras que financian los matones y la violencia en parís detalles de londres público por su parte extractos de notas de los servicios de inteligencia franceses sobre cuentas de redes sociales que habrían amplificado el movimiento de los chalecos amarillos según el periódico británico cientos de esas cuentas procedían de rusia como se ve la prohibición de rt hace parte de la lucha de las democracias contra la injerencia y operaciones de un regimiento totalitario que aspira ampliar su influencia política la manipulación de las conciencias mediante la mentira es el corazón de la vasta operación en ese sentido margarita simoniana la patrona de rt y fiel putiniana afirma que las informaciones difundidas por los medios occidentales carecen de valor que no son controlables o son poco controladas y que la verdad es a la vez bien y mal el político rigo maxim audinet manifestó que en consecuencia la tarea de rt es diluir la verdad en la desorientación y reemplazar la objetividad periodística por una parcialidad asumida el experto en geopolítica urlis bonnard subraya que el funcionamiento de la maquinaria rusa de propaganda busca entregar de manera continua un conjunto de semiverdades a la población con el objetivo de crear una versión plausible pero rara de la realidad agrega que la técnica de la reiteración y de la repetición incesante de esas versiones orientadas de los hechos sirve para nutrir los mitos elaborados por el kremlin quienes pretenden en colombia que el cierre rt sería una violación de la libertad de expresión deberían enterarse de que la corte europea de justicia estudió la decisión de la unión europea y sentenció el 27 de junio de 2022 que éste no amenaza la libertad de expresión pues hay que hacer la distinción entre un auténtico medio de información y un instrumento de maniobra política rt y spotty no son medios son armas de una guerra híbrida lo ha dicho varias veces la directora de rt que ella está al frente de un instrumento de guerra contra la democracia esa frase resume el consenso de la unión europea sobre ese punto la unión europea no basó su decisión en las deficiencias observadas por rt en el régimen de sanciones anti rusas basado en un reglamento del consejo europeo adoptado por los estados miembros en 2014 sobre medidas restrictivas debidas acciones de rusia de que desestabilizan a ucrania luchar contra las operaciones de influencia por eso es un tosco horrores de análisis el que hace el observatorio de medios de la universidad javariana quien no ve la diferencia entre los contenidos de rt y los de las agencias occidentales americanas y europeas en particular ese meopía le hace creer que las agencias de noticias europeas y americanas difunden como rt una información ideologizada incompleta y con publicidad disfrazada sin embargo la diferencia es cualitativa rusia ataca a un país vecino y niega el derecho y crean existir como estado trata de destruir un gobierno elegido y brutaliza con sus bombas y sus tropas a la población civil para poder anexionar ese vasto territorio y en ese contexto rt juega el papel de como inmediático de tal agresión ningún análisis sobre el papel de esa plataforma es legítimo si comienza con la negación de tal concentración de realidad si los colombianos aspiran a conservar su tradicional libertad de prensa y el pluralismo informativo tanto en los medios como las redes sociales deben impedir que rt destruya eso y se convierta en agitador de movimientos violentos distribuidor de mentiras y políticas del pensamiento nada indica que la guerra híbrida en moscú contra los intereses de eeuu francia reino unido y la unión europea no se repetirá en colombia ha comenzado como estos documentales y noticias pero pronto pasará la propaganda masiva cegadora para luchar contra esa operación de influencia es vital saber cómo luchan los países más afectados como dinamarca estonia lituania ucrania reino unido alemania letonia polonia suecia españa italia y eslovaquia buscando el apoyo masivo de la población impidiendo la degradación del estado de derecho creando contra narraciones basadas en hechos denunciando la corrupción en los medios fomentando el periodismo de investigación defendiendo la libertad de expresión del pluralismo proponiendo un discurso alternativo a las versiones plausibles perorradas de rt